Gracias a que la gente ha despertado, creo que la sociedad y nuestro movimiento ha jubilado a esta institución obsoleta que ya no representa ningún tipo de cambio y que sobre todo sus gobiernos le han fallado al país. Quien no está en política para representar y para hacer uso del poder, no tiene nada que estar haciendo aquí. Mi definición en la política es poder llegar al poder para poder servir al pueblo, para poder servirle a la gente. Gracias.